¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en la adolescencia sueños reprimirán Cuando seas adulto te van a explotar Y cuando seas viejo te van a olvidar Lamentablemente amigo esta es la vida No hay que vivir sino sobrevivirla ¡Votando! ¡Hijo de puta! ¡Qué atreverón! ¡Hostiga y hostiga! Y ahora vos te preguntás ¿Cómo haces para guardar? Y a tus hijos darles de mal mal Decirme cómo hacer Cosas de la vida Cosas de la vida Está para servirla En estas cosas de la vida ¡Ven, ven, 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 ven Decirme cómo haces Decirme como hacer